Chiquita Si no sabes qué, si no me puede hacer Es improbable que se acuerde que conmigo era mejor Por eso llévatelo, te lo trazo, llévatelo No lo sabe su corazón, si ya te ha tratado de de mí Llévatelo, si lo quieres, llévatelo No te arriesgues, escóndelo Si me aceptas juntos, te vas a arrepentir Llévatelo chiquita, no me responde Sabes que con emoción lamentada Un amor que tiene las llamas Que mi cuerpo puede encender Sabes que el sabor que tiene su piel Son caricias que le dejé Y que guarda su corazón Lo que no sabes es Que si me vuelve a ver Es improbable que se acuerde Que conmigo era mejor Por eso llévatelo, te lo trazo, llévatelo No lo sabe su corazón, si ya te ha tratado de de mí Llévatelo, si lo quieres, llévatelo No te arriesgues, escóndelo No te arriesgues, escóndelo ¡Gracias!